Eres la dueña de mis sueños Tiempo a diario muere, cada vez que te veo, pues me vuelves loco Nunca creí amar a nadie, pues no solo es belleza, es algo distinto que no puedo explicar Tú eres el más bello de mis sueños, por ti daría la vida Eres el ángel bendito que Dios mandó para mí Gracias a mi Dios por el regalo de esta nueva ilusión Mi única misión en esta vida es hacerte feliz Eres el más bello de mis sueños Por ti daría la vida Eres el ángel bendito que Dios mandó para mí Gracias a mi Dios por el regalo de esta nueva ilusión Mi única misión en esta vida es hacerte feliz Gracias a mi Dios por el regalo de esta nueva ilusión